bueno familia vistero cerrado, llegando ahora a la calle parece que hay algo aquí ahí está ahí está el palomo coronado llegando ahora a la calle, ahí está el bendito salud y bendición altura para el pichón bueno familia, aquí está la captura de pichón azul, azulita y blanca, pichonzona no está pintada y tampoco tiene ningún anillo indocumentada si el dueño la reconoce aquí está ¡Gracias!